La vicepresidenta y candidata presidencial demócrata Kamala Harris aventaja ligeramente a nivel nacional a su rival republicano el expresidente Donald Trump, según una encuesta publicada el martes. Harris, de 59 años, cuenta con el 49% de las intenciones de voto en todo el país, frente al 46% de Trump, según el sondeo del diario The New York Times, realizada con el Siena College. Sin embargo, cuando falta un poco menos de un mes para los comicios del 5 de noviembre, ambos candidatos siguen muy igualados, sondeo tras sondeo, en una campaña salpicada de sobresaltos. En Estados Unidos, las elecciones presidenciales se organizan por sufragio universal indirecto y se juegan realmente en un puñado de estados muy disputados, de Arizona a Michigan, pasando por Pensilvania, Nevada, Carolina del Norte, Georgia y Wisconsin. Harris intenta ganarse una parte del electorado republicano partiendo de la hipótesis de que algunos moderados no quieren otra presidencia del millonario de 78 años. El martes, reiteró su intención de nombrar a un republicano en su gabinete si resulta elegida en las presidenciales, una estrategia que parece estar dando resultado, pues ha conseguido el apoyo del 9% de los republicanos, en comparación con un 5% antes. Por su parte, el expresidente republicano intensifica esta semana sus mítines en todo el país, de Colorado a Nevada. El miércoles, Trump atacará a los demócratas sobre economía en Scranton, la ciudad natal del presidente estadounidense Joe Biden en Pensilvania, y el sábado irá a un bastión demócrata, el estado de California. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Perderas, de los nosotros, Gracias.